La implementación de la temible ley SB-1070 en Arizona parece estar quedando en el pasado para la tranquilidad de los residentes de ese estado. Al parecer la policía está dejando de aplicar el perfil racial y solicitar documentos migratorios al detener a conductores que cometen infracciones de tráfico menores. Y como nos explica Dulce Mascareño, los oficiales ahora solo le llaman a la patrulla fronteriza cuando el infractor tiene una orden de detención o deportación y cuenta con antecedentes criminales. Elíasal Castellanos ha trabajado en este centro de jornaleros por los últimos 10 años, desde que emigró a Arizona procedente de México. Él ha vivido en carne propia la implementación de la controversial ley antimigrante SB-1070, legislatura que exige a los policías preguntar el estatus migratorio de quienes detienen, si sospechan que se encuentran en el país sin documentos. Le llegaron a mi esposa, ella contaba con su licencia de aquí del estado de Arizona, le mostró su licencia al oficial de inmigración y le dijo que ese no era documento válido para él, que quería ver sus documentos de inmigración. La esposa de Elíasal fue arrestada y pasó una semana tras las rejas en un centro de detención de inmigración con el riesgo de ser deportada. Según la abogada de inmigración Margo Cahuan, casos como el de la familia Castellanos son cada vez menos comunes en Tucson, Arizona, dando como resultado una disminución en el número de deportaciones. No creo que es debido del SB-1070, sino el año pasado, el 20 de noviembre, el presidente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron nuevas prioridades. Según las nuevas reglas y procedimientos, el Departamento de Policía de Tucson solo debe de llamar a la patrulla fronteriza cuando el detenido enfrenta una orden de detención o de deportación y cuenta con antecedentes penales. Pues se han notado bastantes cambios aquí en la ciudad de Tucson, ya la policía no se ve tan agresiva, se ha sabido de personas que las paran por alguna violación de tráfico y las dejan ir, pero también yo no creo que hayan parado de estar llamando a la bordo del patrón. Según un análisis publicado por el periódico local Arizona Daily Star, la policía de Tucson realizó 26 mil revisiones de estatus en un periodo de año y medio, y solo 83 de esas personas fueron entregadas a la patrulla fronteriza desde junio de 2014 hasta octubre de este año. En una situación en la persona está arrestada, la ley nos manda que tenemos que checar. En Tucson, Arizona, Dulce Mascareño, Univisión.